¿Qué tal? Gusto saludarlos. No todos cuentan con aptitudes para emprender un negocio ni trabajar de manera independiente. Una de las causas es que el sistema educativo tradicional prepara para recibir órdenes, repetir modelos y no alienta la creatividad ni el trabajo en equipo. El avance o retroceso se mide en cuestión de la calificación de los exámenes. Es tanta la afectación para obtener las mejores notas que se graba en el inconsciente. Por años me soñaba haciendo exámenes. El sistema afecta a la autoestima, a la seguridad y confianza en sí mismos. En cualquier actividad se espera la calificación. Al final los estudios cuesta trabajo ser independiente. El empresario nace y se hace. Aprende de los errores en la práctica. Una de las actitudes principales es que corre el riesgo. Inicia un negocio con entusiasmo. Se enamora de su idea. Si le va bien, sigue creciendo. Si le va mal, no se rinde. Busca otro negocio. Los negocios tienen riesgos. Se afectan por las flutaciones de los mercados y por los fenómenos naturales. Hace más de 50 años, mi padre construyó un gran negocio, una mueblería en las costas de Colima. Un huracán de categoría 5 tomó tierra desde el puerto de Manzanillo. Se desbordó el río y provocó deslaves de los cerros, sepultando a cientos de personas y animales. Se inundaron las casas. No había protección civil como ahora, ni apoyos del gobierno. Las pérdidas fueron cuantiosas. No se quejó. Tomó la crisis como oportunidad. Cambió de negocio y la fortaleza, que hoy se llama resiliencia, la aprendió en su familia. No solo emprendió otro negocio, fueron varios. Y desde niños nos involucramos. Nuestros juegos eran al banco y a pagar con cheque. Los emprendedores buscan hacer las cosas diferentes, crecer y sumar a más gente. Es importante que conozcan sus fortalezas y también sus debilidades. Trabajen en equipo. Se complementen en cuanto a sus aptitudes. Por supuesto que hay empresarios que solo buscan el enriquecimiento personal y explotan a sus colaboradores. Otros son líderes morales, cuentan con valores y están conscientes que dependen de sus trabajadores. Los motivan, les dan incentivos. En campaña, López Obrador acusó a los empresarios de tener secuestrado al gobierno, de hacer la guerra sucia en su contra. Les dijo, ya han robado mucho, han destruido al país, están desgraciando al pueblo. Háganse un ladito ya, insistió. En respuesta a sus críticas logró que se uniera la mayoría de las organizaciones y publicaron desplegados en la prensa. Y dijeron, trabajamos por México, el país que todos queremos requiere de un liderazgo que convoque a la unidad, no a la división, que no generen conos. Todos formamos parte de esa gran nación y es juntos como debemos seguir construyéndola. Creemos en la libertad como el cimiento fundamental de una sociedad democrática de paz. En la libertad de expresión, de asociación, en la libertad para emprender, para competir y sobre todo en la libertad de disentir y pensar diferente. Para avanzar como país puede haber orden sin democracia. Lo que no funciona es la democracia sin orden. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias Ramiro, hasta la próxima.